¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el Oroco Rojo, la mejor tienda de España. 10% para esas bandescarbonas de ImpriWord, accesorios para lo que tú quieras, adaptadores de todo. 10% en DragonLay Miniaturas, para que te lo goces. Y otro 10% en GreenStab. ¡Venga, aprovéchalo! Y ya que estás, bájate el Warhold, para llevar tus sásticas a otro nivel. A ver si aprendes un poquito, a jugar. Y únete a nuestros tíos vagapán. Un eurito al mes, casi nada. Y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. ¡Venga, suscríbete! Muy buenas, gente. Bienvenidos al canal de Erk & Art. Yo soy Erk Eric y aquí estamos en un nuevo vídeo que, bueno, teníamos pensado hacer directo, pero circunstancias en la vida. Lucas tenía un horario distinto al mío. Jaja, sorpresa. Y bueno, pues entre que es verano, nos vamos de vacaciones y todo eso, pues como queremos seguir haciendo el tema de la review de listas del ETC, pues lo hacemos un poco indiferido. Aunque igual vosotros lo veis como estreno y os parece como en directo. Pero bueno, perdemos un poco el tema de las reacciones en directo a los comentarios. Pero bueno, al menos tenéis completo la review de listas del ETC. Y poco más. Aquí estoy con mi fiel compañero, que lo veréis aquí arriba. Sí, y a Erk ahí abajo. Nada, eso. Yo siempre debajo tuyo. Vamos a continuar con las listas. Imagino que los cierran Barpan, como siempre. Gracias por apoyarnos, chicos. Lo tendréis en exclusiva. Y por eso, y por eso, y por eso, lo veis antes que nada. Eso, sí. Bueno, nada, simplemente vamos a seguir con las listas, ¿vale? Al final estos reviews mola que interactúe la gente, pero son muchos países, muchas listas, el tema de directo al final, pues con el horario y demás, siendo entre semana y demás, pues es un poco complicado. Pero bueno, vamos a ir a las listas, ¿vale? Nos quedamos con Italia, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a bajar, ¿vale? Seguramente, Erk, tú tienes los nicks actualizados, porque yo tengo la lista, que la gente la está viendo. Y hay algunos nicks que están bien y otros que están mal. Entonces... Sí, por ejemplo, tú estarás viendo a Alberto Rupoli y yo veo, además de a Alberto Rupoli, veo a Alberto Alter. Sí, eso también lo veo yo. Sí, en este sí que lo pone, fíjate. Pero es curioso, porque yo veo dos líneas de nombre. Yo veo el nick y el ejército, y luego el nombre, entre paréntesis, el nick y el... Sí, a mí me pasa eso con algunos, con otros no, pero bueno. Nada, iba a decir, mira, como vamos a pasar así un poco rápido, la lista de altos me recuerda bastante... Bueno, no bastante, pero la típica que estamos viendo con dos Fenix, Grifo... Así que es verdad que lleva el Warden's Bond, curioso, eso sí que no lo he visto. Y bueno, el porta... no, perdón, un héroe aguillero, ahí, chapa al uno más con... Sí, sí. Nada, sin comentar de las listas, vamos a ir bajando, ¿vale? Andrea Manfrot... El esquema, antes de pasar a la siguiente, el esquema es idéntico al que veíamos en las listas de altos, sobre todo porque es el esquema que ha establecido Furion, y hoy es un esquema que funciona y que gusta. Sí, la verdad es que ustedes tienen bastante más magia, que Furion lleva cinco hechizos, más el del Master of Khan Reiki, que es el Commander, que son dos o tres, tres, ¿no? Dos, dos. Antes era tres, lo limitaron a dos, le pegaron a Merceo, en cambio el del Príncipe, porque Furion sí que lleva Príncipe, entonces ese sí que mantiene los cinco hechizos. Sí. ¿Qué pasa? Que el Alberto lleva Master Cosmo con el Hegeloom, en cambio Furion lleva un adepto de Fogo, entonces, pues bueno. Es un poquito menos, pero bueno. Nada, Andrea Manfroni, Andrea fue el organizador del año pasado del ETC, creo que no jugó, estuvo organizándole, ya está. Así, doble Heraldo, ya uno de los primeros que vemos con doble Heraldo, dos de Feldrass, Chosen, una unidad gorda de Glutony, y Ale, ya va a estar. Sí que es verdad que llevando doble Heraldo, llevar también un mago adepto, no sé, ¿sabes? O sea, ya vas a tener cuatro hechizos con los Heraldos. A ver, a lo mejor puedes prescindir de ese Sorcerer y meter otra cosa, pero bueno. Bueno, a mí no me termina de gustar, sobre todo por el hecho de que igual quiere llevar el Binding, sí o sí, a toda costa, y puestos a llevar un héroe Palmero, porque claro, ya te gastas muchos puntos en el doble Heraldo, pues tiene que llevar un Sorcerer, y bueno, pues ya lo mete de Alchemy, y ya está. Pero, bueno, no sé, lleva luego 4 Chosen de Lust, que me parece raro, porque luego lleva, no sé, quiero decir que supongo que la tenga pensada y tal, pero creo que Lust no es una marca que luzca mucho en 4 Chosen. Igual en una de tres, a pelo, pues sí que puede ir bastante guay. Sí, a ver, antes con las subidas y demás, y todo esto. Pero una de cuatro que dices, ya es como un bloque más intermedio, pues para eso igual casi prefiero la de cuatro Feldrax, otra de cuatro Feldrax, que te va a funcionar parecido, y si quieres subir con ellos te van a realucar bastante bien, porque oye, cuando van a ir los disciplina y le hago un 9 que tienen, va a ir bastante bien. Sí, nada, comentar si la siguiente de Infernal Doors, uy, se me ha ido, a ver, Doomsday, este chaval jugué yo con el, a ver si me está yendo, jugué yo con el IndyDual, pero me jugaba con Kaos, aquí creo que Andrea y Simone se han cambiado, también jugué con el equipo de Italia, y también le he estado viendo yo listas de doble Katin, pero ahora ha optado por el Katin Pegon, el Bastión para ir con los Señores de Blunderbuss y un poquito de mierda de todo, con Lugas una de Tauruk, y luego pues bueno, lleva tanto al Profeta como el Overlord en Toritos, curioso la verdad, sobre todo el tema del Profeta, el Profeta al 2 con armado en manos y el Profeta Samud creo que es que le va a la especial, creo, eh, especial de 5 o algo así, creo, eh, no me acuerdo ahora muy bien. Me parece curiosa la, el tema de, me saldrá, la configuración de armas, porque sí que es verdad que uno es el Onix Core y el otro es el armado en manos con Kingslayer, o si viene algún señor para tanquear, pues oye, eh, te pones con Fuerza 6, Fuerza 6, Fuerza 7, con Odio, más o menos vas a tener, con el Odio, que eso es, como poco, contra un personaje muy molesto, eh, la verdad que es muy molesto, con Odio y el Lugas Dice para repetir si quieres. Y tampoco me parece muy, muy caro, porque dices, joder macho, un señor bretoniano pegón de la hostia, entre la montura, la chapa, que si le pagas cualquier cosa, se te va a 600-700 puntos fácil, si te pones a configurarlo un poco así bien, y un Overlord de estos, ya te digo, 600 puntos no llega, pero cuidado, cuidado. Ya, sí, 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 totalmente. Y nada, eso, pues bueno, más tarde aquí, no sé, me parece curioso el tema que... Aunque también te digo, eh, soy bastante más fan del Bull of Samut Step, el que es la versión un poco más hacendado, que es en plan con, creo que era con las giros y cuatro chorradas más, que te metía como, que tienes un torete que te mete como ocho o nueve ataques de Fuerza 5, o si era una burrada, no me acuerdo. Sí, pero claro, ahí ya tienes que sacar puntos para... Claro, 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 es otro rollo, es otro rollo, eh, o sea, quiero decir, el tío este es más polivalente, que me viene un héroe, pues tengo el Great Weapon con el King Slayer, que voy a por unidades o a por algo tal, luego otra cosa, ¿sabes? Y luego de parte tiene también el Dragon Staff, el Lugard Ice, o sea, que decir, está bastante petalete de cosas. Sí, sí que es verdad que lo estábamos viendo, ya lo vi yo el año pasado, porque ya jugué contra otro, que era el Capi de Italia, que allí se juega mucho, y bueno, ahora lo está jugando más gente, el tema del Bastión con los Blunderbuss con el Porta, sí, vamos, de hecho lo lleva también Uri, muy molesta la unidad, aquí con doble legión y todo esto, pero bueno, sí que es verdad, además, lo guapo de esa unidad es que la sacas de básicas, entonces, en BSB tiene que llevarse o sí, entonces claro, un BSB con, ya te digo, con doble legión, más luego bien chapadete, pues es difícil que te lo rompan, luego los Blunderbuss con el Banner of Speed, y el Bastión, que bueno, son 320 puntos, pero los pagas a gusto, tampoco es un drama y te da bastantes filas, entonces es un unidad que va a tener muy buena resolución, sí o sí, pues doble estandarte, más las tres filas, más el doble legión, y es dura, o sea, es decir, tienes o un menos uno, y te la de todo de piro, ¿vale?, o un más uno, más dos chapa de alquimia, entonces, cualquiera de esos dos hechizos es calavera y te acaba tumbando por resolución, y si no, no te preocupes que algo más entrará con esa unidad. Sí, totalmente. Venga, pasamos a los siguientes, ¿vale? Mira, de la rata no voy a comentar, de la lista de Lord Ulrich, ¿vale?, Francesco, este que de hoy le han pasado, estuvo ahí a puntito, ¿no? Estuvo a puntito de ganar el ESC, o sea, este es uno de los que apuntaba maneras junto con Bundy y Salvo, y al final, lo que hablábamos en el, creo que en el podcast de los tier list, que por cierto, en los Barrapán ya tienen subida la segunda parte, al resto pues le tocará esperar, se ve un esquema muy claro en todas las listas de Bretonía, que es Lady's Courtier, Fainite, el caballero verde, ¿vale?, el que es tozudo, y luego doble quitanía Lord, o incluso triple, pero en vez de triple Lord, hay uno que suele ser el Fainite, pero bueno, ya depende de configuraciones, y siempre se ve un hipogrifo, que por lo más general, no me digas por qué, pues siempre es el BSB, con distracting y chapa de unos contramundanos, porque lleva la Ghostly Ward, y luego un tío más pegón, o ya lo que digo, dos tíos más baratitos, entonces eso, y el Master de Vida, en corcel a pelote, o sea, no puede entrar mucho más, porque ya os digo que van, o dos personajes bien puestos, hasta las trancas, o tres, pero un poquito más ligerillos, pero siempre ese esquema, de doble Lord y Master de Vida, o un tercer Lord, pero más barato. Y luego, pues básicas de feudales, Ordos, nueve quests, o sea, bibloque de cuña de Feudal Knights con los quests, y luego apoyitos de por fuera. En este caso, Lord Ulrich opta por tres penitentes, que me parece que por los puntos que valen están curiosos, no puedo decir más, y los Ordos Sergents que los saca de básicas. Totalmente. La verdad es que la lista tanquea mucho, al final es que penitentes, el Feinato Zudo, el Hipogrufo con Forbearance y el repetir el 1, los Ordos Sergents que también, por el precio que son, también tanquean bastante con el poder tener la especial de cuatro, o sea, si le das el token, la especial de cuatro contramágicos, y luego después tiene las dos cuñas, ¿sabes? Y luego, aparte, incluso el Lord en Feinsteed con valor, y la Mortal Reminder muy molesta. Lo único que quiero apuntar a esta lista es que son, al final, contando el doble Lord, son al final nueve unidades, son poquitas, o sea, realmente no llenas mucho la mesa con eso. ¿Qué pasa? Que este tipo de listas yo creo que se enfocan mucho en hacer focus en un punto en concreto, romperlo, e intentar explotar eso, realmente. Entonces, yo creo que una debilidad de esta lista es, si te divides, tiene que elegir al final, ir a por un punto u otro. Sí, a ver, pero también tú piensa que tiene una, dos, tres, cuatro, cuatro unidades que pueden tanquear, y si cuentas al BSB, tiene cinco. O sea, te puede enganchar como una romca, te van a ir los Knights o los Quest, o incluso el otro en general, y con droidismo y demás, ¿sabes? Curtin of the Dawn, pues lo mismo, ¿sabes? No sé, yo creo que más o menos puede jugar a eso, así. Y a este le van a cuidar, o sea, estos tachos. Sí, 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 se ha llevado una lista para que se le cuiden. ¿Quieres comentar la de Napo por comentar? Sí, de nuevo volvemos a ver Triple Vansi, como habíamos visto en alguna otra lista. Sí que es verdad que este solamente lleva una unidad de Ghast y una unidad de Wraiths, pero lleva, por ejemplo, un vampiro ya un poco más curioso, ¿vale? No lleva spam de adeptos o cosas así. Lleva a un tío que, oye, pues contra monstruos va bien, porque tiene armados manos, elige si pega con fuego, con mágicos o lo que sea, y luego tiene múltiples dos contra Towering. Entonces, bueno, pues puede elegir el típico, es un bicho que no es caro, son 600 puntos, no es el general, por lo tanto si lo pierde, pues mala suerte, pero sí que es verdad que lo que le duele muchas veces a los esqueletos o a condes en general, igual es una monopeana muy dura que te vaya quitando esqueletos muy fuerte. Entonces, claro, tienes un vampiro, una unidad de esqueletos que sacas de base, la que no es muy cara, que tiene estándar de legión, entonces, eso más las tres filas, pues ya tienes un más cinco de resolución, y luego, ya te digo, que con el bicho ese pues vas bien contra... Y eso, y con el corte of the dam, que va a ir dentro ahí, eso está claro. Eso es, al final metes bastantes ataques y demás. Va pegar antes, molestos, o sea, es muy molesto. Entonces, saca un bloque de básicas, un correntillo, pero lo complementa con un buen vampiro, y un buen... el Towering este, como le digo, el Towering, la corte, y luego tienes los ocho Ghast, y luego acompañan por fuera, pues ya lo digo, con ocho efectos, los vampiritos... Me parece curioso, en general, que es el vampiro curtiel este, de chamanismo. O sea, o sea, si es el general, ¿sabes? No sé, me parece que sí... Yo creo que ese lo quiere básicamente para tenerlo... O sea, quiere un aprendiz de chamanismo, quiere el más uno fuerza, más uno R, por el tema de los Ghast, ¿vale? Porque al final, ponerles con R6 o con fuerza 5, repitiendo para impactar de base ellos, y Venenos puede estar muy bien. Luego tiene el Unholyton, para esos ocho Rides, que también los iba con campeón, entonces ya tiene doble, y si quiere, con el Master, triple hechizo de mover, eso está muy bien, y con el Bornkahnstein, aumenta su precio inspiradora, entonces, digamos que puede... o sea, tiene generada 18. Entonces tiene una hora bastante ampliada para marchar. Sí que es verdad que la mesa tampoco es que la llene mucho de cosas, entonces jugará un poquito en burbuja, yo creo. Sí, porque al final va a ser el peloto, que es lo que va a hacer daño. Sí. Las Bansies que te pueden ir tanto con los Esqueletos, como con los... que incluso pueden ir con los Rides. Sí, los Esqueletos. ¿Sabes? Y al final es bloque de Esqueletos, los Ghast, los Rides, o sea, las unidades para echar a la mierda, que son los Lobos, Swarms, y los Zombies y tal, y luego los ocho Rides, y los tres Vampiritos, ¿sabes? O sea... Sí, sí. Bueno, mucha basura. Venga, vamos a pasar así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo, nada, del demonio simplemente comentar que es el primer Maw Hakan, que nos están viendo muchos. Así, como dato curioso, lleva una unidad... No sé si es que hay un fallo aquí en la lista, o no sé dónde va a meter la unidad. Porque lleva doble Harbinger, ¿vale? En púlpito, ¿vale? Lo que pasa es que lleva lo de dar a la unidad inmune a divinos. Entonces, no sé dónde va a meter, porque, a ver, el ser inmune a divinos no se comba con ya ser inmune a divinos. Entonces, uno de esos no sé dónde lo va a meter, ¿sabes? A lo mejor que mete los dos por si le matas a una unidad. Porque... Podría ser, no sé. Lo veo un poco raro. En los Bluffly, a lo mejor en las Serpents, por si acaso le ha dado... Bueno, tampoco. Bueno, a lo mejor sí. Pero no lo entiendo. Me parece curioso llevar dos unidades de Bates Serpents. Los poderes son bastante baratas al final. 3, 4, 2, 18 días que pueden tener veneno, al menos 2 a la iniciativa o bajar ofensiva y defensiva. Cargan bastante bien, marchan un poco peor. Y no sé, me parece curiosa. En general me gusta. R6, repetir para herir y ganar un poco más de AP. Eso es lo que le hace falta. Y bueno, realmente el resto es una unidad que tanquea. Que van a ser los Lemures con los Hardwings, eso. Y apoyitos y... Mira, del Imperial de Taro, de Andrea, jugué yo, creo recordar... O jugué el año pasado, que creo que no. Porque jugué también con un italiano, que guía lagartos. Pero yo creo que Andrea jugué yo en Salamanca y él llevaba en Anokaos. Y siempre que nos vemos nos ayudamos. Es curioso que no lleva ni una unidad de Ballesteros, ni nada. O sea, va... No, realmente es todo en plan... Lleva dos unidades de... De alabarderos, en plan gordas, con fuego. Sí, y luego dos cuports, que van con... Bueno, una va con arma de mano y escudo y otra va con alabardas también. Sí, eso de apoyitos, las dos gordas de grifos. Lleva los dos altares, el de Forsyth, que es el de... Realmente lleva los dos, ¿no? Lleva el del prelado y el otro. Sí, no, pero el prelado es el de que da odio, sí. Y luego tiene el de... Ah, vale, vale, vale. Sí, es verdad que hay dos opciones de Arkham Angel. Pero bueno, mira, Master DB, para tener todo el estierro, la magia, bueno. Me parece curioso eso, las dos unidades de semis y al final que... No sé, a mí no me termina mucho de convencer. Sí que es verdad que el prelado se puede enfrentar a cualquier personaje. Tiene el cañón y los dos roquetillos, que al final a las monopelanas le molesta bastante. Tiene iluminación también. Y luego, pues bueno, alabarderos y los Sungrifers, sí que es verdad que a mí unidades de alabarderos son señores que tienen fuerza 4, que sí que vale. Que le puedes meter algo para que repiten para impactar y demás, pero... ¿Sabes? Tampoco... Bueno, obviamente ya con el tema de alquimia, pero no es guardia imperial, ¿sabes? Que te va a aguantar. Ya. Pero bueno. Yo creo que intenta sacar el bibloque de básicas para meterse algo más artillería y en vez de dos de tres semis o una de tres y una de cuatro, como se suele ir viendo, pues dos de cuatro las mete, pues eso, lanza con disciplina. Digamos que son unidades más completas, pero a cambio, pues pierde el tener unidades mejores. Sí, y tanto el general como el BSB son palmeros, realmente, no sé, llevará la unidad de 20 support con household detrás de todo, las dos en el centro con una de apoyitos, las dos de semigrifos y ya está, ya corre. Bueno, sin más, no me genera mucho, ¿sabes? No es como la de Polonia, lo que sea. Venga, bajamos a Luxemburgo, de aquí, si quieres vamos bajando porque realmente la de caos, simplemente, bueno, a ver si estructura un poco más normal, nanocaps, pues lo mismo. Mira, aquí esta de ratas, a ver, me parece curiosa, mira, me parece el solo curioso porque lleva una unidad de Blackford Veterans con disciplina, que imagino que ahí irá el general, que no entiendo el por qué una unidad de Blackford la hace... Sí, y no de ratas clan, ¿no? No de ratas, porque son puntos que vas a ahorrar. Es verdad que lleva doble campana, o sea, el campana y el tebetero, que hoy eso está guay, con también triple asesino, y que luego ya al final lleva muchas unidades, en plan de dos blocazos, con parada y estándar de legión, y luego peloto de señores con... Me saldrá... De Blackford Veterans, que son los que van con armas en manos, y los otros, los discípulos, ¿vale? Con emparejas y venenos. Imagino que en la de Veteranos meterá la campana y meterá ahí el personaje, entiendo que sí, ¿sabes? Porque en las otras no creo que entre. No es así diferente, lleva doble rueda, y los tres carritos, y bueno, lista de ir a la cara, ¿sabes? De tirarte y... Y a mí sabes, ¿sabes? Que al final eso es bastante. Sí. Pero bueno. Yo me gustaría comentar la de Condes, porque el tío, o sea, quiero decir, tiene un plan y está bastante claro. Sí. Y es, tiene dos millones de 40 goals de básicas, ni siquiera para directoras, o sea, las vas a tener que poner tú. Y bueno, lleva un Curtir y un Count. Estriboy, el primero, ha aprendido ocultismo para tener el aliento tóxico. Luego lleva la espada para curar, lleva lo de llevar Distracting para dar la unidad, y lo del Goal Lord, que es el spam de venenos. Entonces, sí que es verdad que no cuenta con mucho AP, pero claro, si se queda el aliento tóxico, pues ya empieza a picar. Luego lleva Master Alquimia, que ya empieza a picar. Entonces, el menos uno de chapa permanente le va muy bien a los goals, que ellos no tienen AP, a lo mejor A3 y venenos. Entonces, eso, o el más uno AP y Flaming para repetir el tir. Luego tienes el adepto de chamanismo. Entonces, de no tener nada de AP, a tener el aliento tóxico, que niega chapa. El más uno en fuerza, más uno en R, que también está muy bien. Tienes Alquimia. Entonces, está supliendo una carencia que tienen los goals, que son muchos spam de ataques, pero, bueno, y con venenos, pero con muy poquito AP, por no decir nada. No tiene nada. Pero es que luego lleva tres Winged Reapers, vamos, tres Morgas con Alabarda, que es fuerza 6 AP3 con Letales, y luego lleva dos de cuatro caballeros con grupo de mando completo, que es lo que van a completar un poquito los flancos. Entonces, un flanco los explotará un poquito más con el bloque principal, junto con los tres Winged Reapers y los cuatro Vampire Knights. El otro flanco lo va a suplir un poquito con cuatro Vampire Knights, y por el centro va la segunda de goals con los zombies, el Cadáver Vagón por detrás, y las Banshees supongo que las meta en el mismo bloque, no lo sé, o incluso en el bloque principal, pero bueno, no, tampoco creo que, vamos, no, al final son cuestiones de ver cómo despliega el rival, o bueno, no sé. Y yo los utilizaré un poco a modo de redirectora y a modo para bloquear alguna carga, redirigir a ellos mismos, aparte luego gritando, o incluso en la propia unidad, van bien, al final son grindings de, digamos, que van a hacer de Forza 4. Sí. Y la verdad es que la veo guay, o sea, quiero decir, tiene un plan muy marcado, que es, yo voy a combate, y ¿qué me va mal realmente? Pues las cosas chapadas, pues me llevo más a tener alquimia. Sí, sí, la verdad es que curioso, sí, pero bueno, al final, esto de, no sé, yo estoy viendo así las listas, mira, la de, la de demonios es lo mismo, a ir a la cara, con doble hard target para las básicas, y vale, sabes, en plan amistad T, esta lo mismo, la de ratas, es verdad que el silvano pues no tanto, la de ogros, pues casi igual, salvo los dobles cañones que lleva aquí, yo creo que la vuelta de los dobles cañones se debe a que les han vuelto a poner zancada, porque en su momento se la quitaron, porque al final la gente decía, joder macho, tengo un cañón y tengo un carro a la vez, entonces, cuando le quitaron la zancada, ya la gente dijo, uff, ya, ya no es lo mismo, y yo creo que desde la que se han puesto, les han puesto otra vez la zancada, se han vuelto a ver mucho. Sí, mira, yo simplemente hacer así un apunte que estaba viendo de ogros, la confinación general, no me termina de convencer, porque creo que Spine Splitter le da más una fuerza, creo, y todo esto. Sí, más una fuerza, más una pay, más un ataque. Sí, pero es que, ¿qué se ponen? Siete ataques de fuerza, seis repitiendo para herir, vale, pero en carga, sabes, que sí, que vas a tener el estandarte de zancada. Pero, ¿sabes? A mí me parecen, a ver, yo creo que lo llevo así por el tema de que lleva la básica de bruisers, entonces, ya el AP y la fuerza alta, digamos, que se lo aportan los bruisers, y el breakkan, por poquitos puntos, tienes un general decente y que pega razonable. Es que para eso a lo mejor coger una shield breaker, sabes, yo preferiría coger una shield breaker, bueno, a lo mejor contra el chapa no, pero, no sé, no sé, otra configuración. Sí que es verdad que está, está, luego está shield breaker con venenos, y bueno, spinespeater también con el touch of the grain, es para tener fuerza seis siempre, después tener fuerza siete, como, no sé, bueno, ¿sabes? Está, bueno, sin más, no sé, no me termina hacia así mucho, tal, y... Yo creo que con... con el... un adepto de Pyro con el Heirloom y luego llevas también alguna otra cosilla, y el Road of Battle, coño, que es que en Ogro se nota mucho, se me suena impactar. Y eso más los dos hechizos del Frost Mammoth, yo me quitaba el aprendiz de chamanismo, aunque es muy bueno. Mira, si metes, a ver, lo mete porque realmente es como una reedectora, una reedectora que te puedes poner el uno de tal, tienes el aliento, ya. Por eso que lo metes, ¿sabes? Al final son cien... Sí, no, sí, sí, sí lo sé, pero al final no sé, es que ocho bruxes me parecen muy poquitos. Ya, pero bueno, lleva ocho bruxes, siete mercenarios y muchas mierdas, ¿sabes? Sí, que no puedes pasar de... O sea, que no puedes pasar de todo en ese tipo de listas. Ya, pero no sé, a mí es verdad que la magia no me gusta, porque tienes los dos hechizos de Pyro, tienes el... que sí que vas a tener el menos uno a herir, o el leeditario, el dos de seis, por ejemplo, o el más uno para herir, la bola, tienes el uno de chamanismo y luego tienes el del Frost Mammoth, pero es que, no sé, me falta un Rotten Battle, me falta, yo que sé, incluso el de Furia Asesina y Battle Focus, por si quieres, o unos bichitos, no sé. A mí, para este tipo de listas, yo creo que para eso me gusta más, me gusta más el rollo que suele jugar MAD CD, MAD, de Suiza, me gusta más ese rollo de lista que esta, la veo, aparte que la tiene muy testeada. Sí, sí. Venga, bajamos si quieres a las siguientes. Ah, México, güey. Tremendas listas, güey. Sí, bueno, decir que con Gonzalo estoy... Hoy estamos a... Estamos a 12. Miercoles. Mañana ya voy a haber jugado en persona, al final no juego en persona, es una pena. Pero bueno, a lo mejor el viernes juego contra Gonzalo y jugaremos lista 7-0. Vale, eso ya, pues lo mismo. ¿Puto Gonzalo juega siempre el mismo arquetipo de lista, tío? Sí, la estructura la tiene muy marcada. Está muy marcada. ¿Qué pasa? Que ahora una unidad de caimanes la saca de básica. De básica, sí. Y la otra mía, caimanes, con magia encima. Es que tira bastante magia, tío. Llevan mucha mierda, eh. Llevan mucha magia. Alquimia. Los caimán warriors con otro, 5. Dos hechizos de los elders son 7. Los dos hechizos de los estigios. Va con 9, ¿sabes? Y que va muy bien, ¿sabes? Al final se coma con alquimia. Más de los estigios que pueden tirar sus estos, que si los bichitos, que si el axe, que tal. No sé. Y lo tiene muy bien, muy marcado. Jugando sobre todo la unidad de spearbacks, que esto le está dando bastante buen resultado. Eso. Eh... Nada, bueno. Aquí está nuestro capi, James Silva, que es chica, ¿vale? Que vuelve con orcos. Los orcos antiguos. No apenas los nuevos, pero bueno. A mí hay una cosa de chulista que me gusta mucho y que he tenido enfrente y mola. Es el Goblin King, tío, en gargantula. Porque las period weapons con el Silbreaker... Y con veneno. Engañan, engañan. Porque como tienen veneno, el herir al 3 más se lo pasas por el forro muchas veces. Y el AP6, uff, es muy duro, ¿eh? Es una pena que este ya no... que ya no exista, tío. Es que antes te pones con 5 ataques, con emparejadas. Bueno, ahora tienen otras cosas. Ahora tienen cosas de que hacen ambush y hacen... Sí, pero eso... Yo soy jugador orco y... Muy bien para el Monogoblin, pero un ejército mixto... ¿Sabes? Oye, muy fan, muy fan de la lista vuestra de ogros, ¿eh? Muy fan, ¿eh? Ah, a Jesse, sí. A Jesse le gusta la violencia y ya está. Sí, está. La probamos y tal. Juego yo contra ella. Moléstica. Pero bueno, ahí tiene truquitos. Pero sí que es verdad eso. Los dos personajes que van en Tusker. ¿Sabes? La magia esencial. Que de hecho es que... Joder, si vas a llevar a un Alector, ¿vale? Por lo menos métele... Aparte del Heiru, métele el puto Rotopattel que no cuesta nada. Así que... Sí, la tiene puesto. La tiene puesto. Sí, pero este sí. Pero yo digo por el anterior. Porque, joder, tienes tus dos hechizos. El hereditario. Tienes un puerto de hechizos que es el Rotopattel. Y luego tienes la bola de fuego. Joder, que es que tienes... Vale, tienes dos puertos de hechizos. Tienes tres hechizos. Por lo menos decir... Me quedo el 2 de 6, tengo la bola y luego tengo tres bufos de combate. ¿Sabes? Sí. Bueno, fíjate. Yo optaría, siendo adepto de Pyro, el 2 de menos 1 hered. El del H y el de Pyro. Y luego... Depende un poco lo que tengas enfrente. Aparte del más 1 impactar. Te quedas... Bueno, aparte de la bola que tienes del Teal, el Firebrand. Dudarías si la bola del 2 de 6... O el más 1 hered. Es que depende de lo que... Sí, pero el más 1 hered realmente... Es que todo va con... O Grey Weapon. Claro, es que... O va con Grey Weapon, eso es. O tiene fuerza. ¿Sabes dónde se es? Te puede salir por eso. Te tiras dos cositas. En plan dos bolitas. Y tienes algo para tirar la fase. Eso. Bueno. Sí. Muy a la cara. Lo tienes. A ver si puedes administrarlo. Johnny... Bueno, así como me voy a comentar todo el equipo de México. Coño. En mi casa. O sea... Johnny... Johnny Way. Bueno, ha sido capi coach de Suiza. Me acuerdo que jugamos... No jugamos. Estuvimos a punto de jugar en el ETC de Serbia cuando fuimos con Argentina. Me acuerdo que casi jugamos en Indy Dugal y tal. Y super majete. Lleva silvanetes. Y eso. También hemos echado alguna partida así. Los Ticket Beasts. Así de su lista. Que muy curiosa. Los Ticket Beasts. Con... También con un avatar. Y bueno. Eso. Tiene bastante disparo. Tiene unidades de combate. Así. Diferentes. Tanto en Master de Dismos como en Logia Grandif. Chamanismo. Y luego ahí el Bob of Wiscam, obvio. Y bueno. Un poquito así de todo. ¿Sabes? Bueno. Está ahí. Y chévere. Más. Chumer. Bueno. De Jorge. Un saludito. Que sé que está ahí en nuestro chat. Y no ve en los vídeos. Sí. Que le doy yo mucho la turra. Y él lo sabe. Siempre sabe que es... Lucas es el pesado del BSB. Lo siento, Jorge. Tú sabes que yo te quiero mucho. Pero yo sabes que siempre... Que no le gusta llevar el BSB. Y de hecho. La última vez que jugamos. Ya me dijo. Yo lo sé. En plan de... Sé lo que... El porqué de... Me pongo tan pesado con el BSB. Porque yo se puede ser en demonios. Ahora, por ejemplo. No llevo Harbinger. Pero si llevas el Harbinger. Metería el BSB. Sobre todo por esos chequeos justísimos. Pero bueno. Eso por un lado. Pero no. Lo has dado la chapa, pero no te ha hecho caso. Porque no lleva BSB, ¿no? Ya. Pero bueno. Al final. No jugamos aquí lo que... Es que pensé que... Pensé que ibas a acabar la frase diciendo. He sido pesado. Pero al final lleva BSB. No, al final lleva... Pero él ha visto las cosas malas de no llevar BSB. ¿Sabes que al final...? Hombre. Es que... Cuando te juegas un chequeo, le hago 9. Que sí, le hago 9. Le hago 10. Me da igual. Le hago 10. Se falla. Le cargué con la cortesana y me sacó un 11. Y dije. Bueno, venga. Vamos a hacer que él se quede en mesa. Ya, pero es que... El combate... Pasó lo mismo otra vez. Tiró... Porque perdió el combate. Tiró un... Perdón. Ahí sacó un 10. Pero porque tenía... Causaba yo miedo. O algo así fue. Un nuevo 10. Pero también huyó. Dije. Venga, vamos. Ya te va a quedar. Y ya después en otra ronda. Ya otra vez ya fue... Ya falló. Y ahí dije. Mira. Ya... Ya... Y después de esa experiencia, sigue sin llevar BSB. Churme. Churme. Hay otras cositas que intenta compensar con otras unidades. Y bueno. Yo de mi lista. Pues bueno. Me está dando bastantes alegrías. Yo he optado por no llevar doble gran demonio. Así que es verdad que es una pena que... Un minuto que lo traigo. Ya que lo tengo aquí. ¿Con qué no le vas a sorprender, Lucas? Bueno. Se coge un poquito. La lista de Caus me mola porque empieza con un Ancestor. Entonces no puede haber nada mejor que eso. Estoy. Estoy, Eric. a ver si podía sacarlo es el caracol así para que la gente lo vea yo creo que la es una pena porque me lo pintó bueno está jugando mucho y y al final no está por sentinel cortesana doble master he optado por otro tipo de lista un poco más agresiva vale es un no tan agresiva pero un mixto vale en el sentido de que quiero decir de que no voy a ir a disparar no tengo el hope ya no tengo un búnker sabes puedo prescindir casi todas las unidades y bueno un poco multispam con todo llevo mucha magia 4 5 6 7 8 llevo 9 hechizos pero bueno 9 4 5 6 9 9 y bueno te veo muy oscuro eric entonces porque ahora mejor ahora sí no es que sin querer y nada eso bueno de momento están me está gustando mucho está sacando bastante los resultados yo ya sé los resultados malos con que armis se me dan chico ya lo sabes tú chico y nada simplemente así de dar un dato curioso que lo bueno que es verdad que ninguno es tampoco hay tanta unidades diferentes pero por ejemplo a bill serpense están viendo cada vez más ha habido hay ha habido antes uno que hemos hablado que ya dos unidades de bill serpense a pelo o sea no lleva a magia y bueno al final llevar listas diferentes está guay sabes de momento estáis viendo que bueno hay alguna lista con cortesana de volador pero ya había un mao ya había otro con un omen pues eso yo por ejemplo solo con cortesana que haya variedad está guay y bueno pasamos a ti ti a tibolt que el año pasado que me mola mucho la lista suya porque lleva un feldrack lleva el tío del entropic que me parece brutal y luego lleva cinco chocens con grid que les va muy bien con aguas de la torch que se ignora la ruina y encima te quema un bosque o un campo lo que sea y luego pues unidades un poco de apoyo para ese bloque gordo lo que no me terminan hacer es que las básicas de los en corcel a ver que no digo que esté mal rata por ejemplo de cobra las ha jugado mucho y funcionan sobre todo porque llevas un tío en caballo que no quieres que te peguen al final si te das cuenta mira ya tanto el máster lo llevan claro claro pero no no me termina de convencer en el llevar eso cuando puedes llevar un bloque igual de guerreros o un bloque incluso de bárbaros que te aporten filas porque al final la pegada te lo van a aportar los chosen te van a aportar el pero bueno son unidades si te das cuenta ocho bárbaros con una mano más valen ciento ni de cinco puntos y al final dices la unidad la lista realmente es va muy rápido sabes salvo es que todo va rápido sabes yo creo que juega eso también cuidado curioso el gigante es mago también para poder tirar el aliento de ocultismo otro o cualquiera de los otros pero a mí eso me mola porque tiene truco por el tema de tiene truco por el tema de que él puede utilizar el aliento hacerse la herida poder utilizarlo como arma de aliento a disparo pero aunque esté en combate creo que la heredia se la puede hacer si no me acuerdo mal entonces claro ganaría un ataque entonces si ese gigante le estaban pegando en la esquina sabes en plan de que oye mira está pegando dos tres personas pues esa herida ese ataque extra le va le puede ir bien sabes y aparte que le metes el aliento o sea ya y nada luego los nueve guerreros con armas manos bueno un poco bastante molesto pero bueno sí que verá que no está jugando tanto no ha dicho pero yo confío titi siempre ha sido jugador top sí que verá que se ha pasado a os está jugando mucho a a os pero bueno un día de aos con bélgica ya está muy bien de hecho estuvo en el individual que hubo en las vegas o algo así y estuvo bastante alto en plan creo que había pasado de cuartos y o algo así o sea que en semifinales en plan bastante o sea muy bien y nada bueno xavier bueno para que sepáis los mexicanos los dos hermanos chumer y xavier vale que bueno ya veréis que va a haber un alguna cosita que aparte de los esto lo veréis cuando haga el vídeo de dc lo que nos ha dado un hecho de tato goblin vale que hemos cogido unas cartas para méxico y nos ha dado unos detallitos ya lo veréis bien ahí uno de los paco de méxico que era paco o era xavier no creo que a paco que no viene pero nos ha conseguido una cosa y ya lo enseñamos en los vídeos en el vídeo de dc de este año ya lo sacaré yo todavía no lo tengo lo tienen por ahí que es muy curioso y bueno lleva realmente una msu casi bueno casi no es una msu full lleva así a dato curioso triple dragón sí que y luego ves que lleva dos niñas de seekers una que la lleva con vanguardia que es la de 9 y luego una de un bloquecito de 19 que también lo mismo sí entonces yo lo que al final de su idea es en las básicas explotarlas para llevar el disparo junto con la artillería y los forge wardens y luego el resto pues unidades de zoneo hay 10 mineros para puntuar típico pues cruzar el típico botín que te queda lejos etc y poco más o sea listas que dan mucha pereza de enanos pero bueno a ver qué tal qué tal le va sí a ver estaba sacando buenos resultados pero bueno es lo que hablábamos un poco y todo en el podcast no de del tier list que al final son las típicas listas de enanos que dan por culo jugar contra ellas perdón pero si es verdad da mucha pereza luego aparte pues todo el tema de de que pues llevas un cañón llevas órgano llevas disparo nadie quiere que se te caiga la monopeana gorda de turno y el cowboy a ver yo porque ya muchos dragón sí que si va a ser todos los dragón sí que era juego y aparte es aquí es que si tú vas a por él esperan en 20 matadores por un lado y otros 12 por otro si no tres unidades pero bueno no se tiene ahí un plan vamos con netherlands que estos países bajos no países bajos correcto yo facilito la de oscuros me mola que lleve 4 carry coches más el altar que con el altar realmente pues bueno para canalizar si no no lo contamos muchos y me mola la unidad esa de bisblakers me mola porque es algo distinto y que no había visto nunca entonces ole por bard pues se llama bard ese tiene el canal de youtube también creo recordar hacía tiempo sí porque sacaba la cámara desde arriba y veías en fase en velocidad rápida creo que sé quién es creo creo que es ese o creo que es el que jugó los semigrifos contra cal también también sí es uno o otro creo que sí pero pues a ver el único que me mola la vista por el tema de que lleva cuatro rey carri coches que los hunting charles me parecen buenísimos buenísimos lleva cuando salta del pack que son aunque han perdido pues sigue siendo un apoyo cojonudo 21 obsidian con el con el el penón el caer el caer en pena y luego lleva adepto cosmo adepto witchcraft y luego lleva la bsb con con divi entonces tiene bien de magia sí que es sí que es verdad que lleva al príncipe en gelidero para chapa a chapa de unos con silbete me parece curioso ahora con algo pero me parece curioso si no oye por los puntos que vale tampoco se le puede pedir a bien está curioso y luego bueno las básicas de rigor cambiando lo de la que decía la unidad de big break es algo que me parece es que no sé ni lo que hacen que tengo nociones de lo que hacen pero no me acuerdo exactamente lo que daba a los carros más una carga pero pero me mola eso me mola ver cosas distintas y al final incluso a los thunder también es dan cositas y si al final está eso también al rato si te disparan con algo entre como de la esencia de sangre creo que se llamaba bueno lo de que tienes una herida de carga más uno y el otro big break creo que también daba otro más uno cargan a nueve si estabas herido sí y cositas así los carros de raptores también que cargamos antes venga qué más a este la de condes curiosa también pero realmente no tanto porque ya una unidad de esqueletos con el corto también dentro y a un lado pues llevará en una de morgas y al otro lado a otra de morgas o 29 gols de tener lo que tenga adelante y luego pues lleva bastante es vampire curtier porque al final pueden ser adeptos bastante baratos vale entonces fíjate que lleva en 1 2 y 3 los tres compare the weapons y luego lleva pues eso pues cosmo witchcraft evo más luego un cowboy que con las christian rates entonces esa unidad de esqueletos engaña bastante vale es algo así de este rollo juego dejo y engaña yo digo engaña bastante porque con el de buffo del courto dame más los vampiritos que tienen buena angie y pegan bien al final estás metiendo en cada muñequito son si no recuerdo mal 5 ataques de fuerza 5 cada uno sabes más los otros tantos ataques que mete el acuerdo dame entonces un unidad de esqueletos palmera pero que va con estos tres adeptos dentro parece que no pero cuidado cuidado a ciertas cosas con el corto de dan a mí me recuerda que dejo ya una lista más o menos no es igual vale pero me acuerdo que llevaba dejo pues eso una de esqueletos con el curso de dan con tres vampiros y pegaban un huevo de hostias y a ver yo he dicho que van a llevar van a ir en los esqueletos pero probablemente vayan en los goals y el color dame vaya en los esqueletos entonces a un lado es probable que tenga cuatro mordas en los otros cuatro mordas lo ocurre por el otro flanco y los 23 zombies para ir por un poco la unidad palmera por ahí rondando para luego luego los siete bad swamps que son muy pesados y luego pues ocho lobos que la directora de turno con campeón para hacer sus truquitos de te cargo y te desafío a la típica europeana que ya pensando ya un poco en bretonia cositas así pues que van héroes por ahí sueltos pues yo te diría que los curtiers los va a meter dentro de los esqueletos tío yo creo que no yo creo que va a explotar la unidad de goals si es que la de esqueletos va a llegar más rápido pues van a ser y lo que te interesa es pegar antes con el corto de dan y los señores que son cuántos ataques tiene cada curtier 5 con unas emparejadas cada curtier son 5 con emparejadas de forma 5 y lo que va a ser o me impactas a 4-4 se lo podría quedar sobre todo pensando en unidades como de bad swamps que tienen en red 2 los esqueletos que tienen en red 3 con tal eso por un lado o luego también se va a quedar el movimiento mágico que siempre pues para hacer el tema de objetivos y demás o incluso para los cuatro morgas para posicionarlos bien para la división y luego tienes en el cosmo más una fuerza o menos una fuerza y qué más se puede quedar aparte del proyectil bueno el de más 2 a las cargas con el banner of speed pues bueno pues igual se pueden poner tontos y luego tienes también el cowboy que ese cuidadito no se está bien está bien pensada la lista engaña así que verá que los morgas son caros pero para nada nada que ver con los de reyes que eso sí que son caros de cojones pues vamos bajando este chico es de los 18 chocobos 18 likes pero yo creo que este es otro no sé por qué no me suena que sea el mismo pero bueno nada bueno eso no no comentar mucho más 18 chocobos el bloque de night orders con los apoyitos bloque con todo porque ya va me parece curioso el adepto en pegaso bueno oye curioso el maguito y lleva carricoche uno no sólo lleva un carricoche y luego el resto pues en la star tanto el comando con la con el colmillo como el pre lado con él con él el espejo y bueno el bsb sí que verdad que he hecho ahí en falta más que que está bien el mantel bulor y todo eso pero el death warrant ya que vas a ir con una star coño sí que verdad que no se benefician los otros de cojones métese luego que vas a pegar más hostias compadre focus pero bueno sin más hay apoyitos y bueno yo así comentar muy fan que muy fan de esta lista si al final es todo no lleva ni siquiera disparo de decir mira esto es esto es el otro juego lleva distrapting que es lo normal del carrito el adepto de cosmología que lleva distrapting para ir detrás de las unidades y al final se pone muy molesto sabes que hay mucha diferencia de puntos entre llevar lanza y alabarda los chocobos claro con lanza chapados en combate si nos llamaría al 3 básicamente lanza que es luego se quedan fuerza 4 pero lo que te interesa es chapar chapar bien sabes a ver así rápido de demonios hemos estado durante bastante tiempo en españa con el meta de meta las listas que están jugando con muchos helodones y bueno aquí veis al señor menos que no sé por qué me recuerda a mi youtube de pokemon lo siento pero bueno lleva el sentinel que estriction spirit que esto que señaló juega pero bueno es porque quiere llevar las básicas de su cubi entonces su cubi una de patatas una de club fins 15 y lodones más las bell serpens molesta la lista me mola sigue verdad que el personaje este es un poco peligroso pero bueno tiene especial de 5 hard target perdón especial de 4 de mágicos en chapa de 5 y luego pues eso te voy a poner las intenciones muy claras es decir mira tengo mis dos de su cubi y jordes perfectamente pueden ir contra contra elfos tras tiro ahí y lodones para todo lo que sea de con chapa y ya está y ahí yo te explico mi libro master evo y las bell serpens también para tener bajar el rey y demás para hacerte los homitos y y sin más a ver aquí simplemente hacer un apunte pequeñito pequeñito vale el de silvanos vale que lleva dos de diez handsmen como gordo del año pasado bueno hace dos cuando charme no sé cuántos llegó pero bueno charme inicio el camino venga vamos a pasar de mira a nueva zelanda que aquí el primero que conoces tú lo conoces bien y claro que sí voy hijo conmigo en el sc en el que el hasta te quedó tercero yo que de cuarto xavi quedó quinto o sexto no me acuerdo y tú por ahí también que esté en el top 10 creo que fue el año de argentina es un tío majísimo y juego en él aparte en el sc fue también online hice string con él o una lista de silvanos con doble de arbóreos o arbóreos y diría de es nuevo acorde exactamente y oye pues no sabía que tenía lo que sí que verá que se vuelve a ver otra vez 10 6 que es lo que vamos que digo con el cambio de lo del misa están viendo y lleva campana lleva vermin por lo que veo y luego lleva dos unidades black for veterans llevo una de 25 y una de 40 y luego legionarios con la de lanceros con un legión que es donde supongo que vaya él lo diré en la campana junto con no son de la campana decir el héroe el otro héroe más pero no no lleva en la espada cuenta el alchemist este para meterlo en la black for veterans o bien en la que va con armados manos para darles la línea reflexes o bien en la otra para darles más uno a impactar los dos bloques de black force uno con la campana la magia estaba muy bien porque al final lleva en el tío de la campana lleva cuatro hechizos la campana y de aostro más el dictador vale que es el cultismo y el otro perfecto lleva el call of the postes simplemente para tener acceso al 56 que está bastante bien al final no es el dictador tenía dos o tres mínimo dos creo que son dos y está muy bien al final ya un poquito de todo lleva ahí también sus altas obro y no se molesta es una de seis de apoyo y una de 12 que es un su segundo bloque bueno perdón su tercer bloque vale porque al final lleva la unidad con pues generalmente lleva como cuatro bloques no porque si lo piensas bien lleva la de 40 alimañas la de 25 legionarios el con armada mano y escudo y la campana ahí dentro luego va con 12 fetis y luego los 40 las letras es una vera a mí personalmente no me gusta jugar con el dictador no es que no me gusta sino el tema de que se deshagan las unidas te vas a quedar genial pero como tema tx se te van a deshacer o sea eso ya me pasa con un señor que daba dos unidades de brutes gordas o eran tres unidades que era estás hablando al general vale te hago 15 heridas quita no sé cuántos ya está quítate en vez de quedarte por tu azudo que lo van a ser siempre con 40 señores o con nosotros pero bueno es otro tipo de lista sí bueno y cuidado con los rangos porque imagínate que te mató 15 ratas tú piensas que te deshaces y que se queda una rata y realmente no te deshaces y pierdes por la solución porque de morirse de tanta gata pues igual es decir que hay que tener hay que tener bien medido los rangos bien medido todo porque cuidado sí 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 venga vamos bajando mira mira juega jeff durham que este es el americano juega con ellos yo juego contra él muy majete la verdad luego está el siguiente que lleva altos que conmigo yo tuve una partida bien con él así que es verdad que ha habido otra gente que contra mccry ha tenido partidas así un poco complicadas vamos a decir si lleva ahí altos muchos disparos la verdad que muy molesta espero que si juego con él juegue rápido sí que verdad que la animé yo un poco a jugar pero bueno así que las listas de este estilo pues cuanto menos turnos jueguen pues son más beneficios también pero claro es que al final esto se ha pensado a jugar en seis turnos sí yo ya directamente diría en noruega sabes por ejemplo lo único comentar que otra vez otra vez se puede ver la unidad de doble breaches ones en en caos así es bueno eso y lleva 30 tíos con las manos y el cealot o sea eso llega una barbaridad y luego lleva 58 con el wasteland torch cuidado cuidado estas unidades lleva cuatro unidades dos son muy pesadas y luego dos de pie si al final los magos los lleva en el sentido de bien o sea lleva el acrimio con un hechizo extra que es lo que hace falta evocación no puede llevar tal pero bueno llevas el heilum que ponemos es el hereditario el 2 de 3 o 2 de 6 y puedes hacer otras cosas que al final sólo lleva el doble adepto sin nada más y eso es lo que ha dicho todo al final bastante sí que verá que los la de 30 guerreros vale un trillón sabe como dice el señor van es un trillón de monedas pero bueno lo único malo de ahí que va a pegar último o sea no tiene la marca de braz pero claro te pegan un viaje considerable yo fíjate 6 guerreros y en vez de nueve fallen igual llevar en 2 de bárbaros palmeros para llevar los magos irlos moviendo o una gordita de bárbaros y digo gordita porque no son muy caros ya lo hemos visto en otras listas y llevarlos eso pues con arma de mano de espudo arma de lanza también es verdad que los warriors al final estás metiendo más cuerpos pero esa unidad de norda es que te pega 24 30 hostias 31 31 a ver espérate son 32 32 más 8 te pegan 41 hostias de fuerza 6 para enfrente de 8 8 más dos ataques cada uno más la fila de atrás que es un ataque ya eso ya lo cambiaron porque antes eran dos ataques cada cada fila entonces no podía ser 49 ataques o sea eso da igual lo matabas pero bueno igualmente pues eso más cuerpos pero bueno muy molesta venga vamos con un rega que siempre sacan listas así raras nuestros colegas halvar y al al de condes queda claro que le gustan las unidades de tres gasto queda más que claro no 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 los ha gastado mucho porque ahí tiene cuantas tienen voy a tener que sacar un letrero que ponga chiste de lucas tres segundos dejados pero si la ha gustado mucho yo me bajo me bajo del podcast te vas a la isla de atrás no joder han visto de los barrapanes que hay medio de vacaciones sí que es verdad que yo a verlas yo con dos a mejor de gas con gambeón me vale luego las otras a mejor haber metido otras cosas sabes no sé si yo creo que hay otro tipo de unidades que también son baratas y bueno pues te pueden cumplir en lo que quieres que busques pero bueno oye que lleva triple triple son baratos también y dragón se lleva dragón triple buffo de mover con dos de espectros y los gas que te los van a poner incluso en conga y decidir al quédate ahí ahora te vienen a hacer pasadas o bien el dragón o bien los pelotos de esqueletos que su intención clara es que te voy a meter el máximo si que es verdad que tiene un problema que solo lleva tres scorings pero bueno entonces tres scorings y una probablemente sea para quedarse por ahí por atrás es que no me termina de convencer o sea quiero decir creo que la lista tiene cosas que me mola mucho por ejemplo lo que hablábamos el de tengo el máster de evo te vuelo un jolitón más luego el cap y de los estos o sea te llevo triple mover si quiero si no tienes binding no te hace falta entonces tienes un hechizo más de evo y luego lleva dos de espectros que eso mola lleva alguna de gas alguna entre comillas en las básicas me molan el dragón mola realmente yo quitaría fíjate dos de gas y metes él en la corte para la unidad que no que no vaya a salir en orden y ya mejora bastante más la lista o sea que decir que o no sé o meter alguna de sangrientos o algo que vaya por fuera una cuarta scoring que es que es importante algo que acompañe el dragón luego a ver por ejemplo vamos a seguir bajando yo creo que lleva aquí altos mi colega germón que ya vamos tengo un pique con él o sea es súper buen tío porque siempre le digo 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 germina digo que todavía no me ha ganado ninguna partida que hemos jugado y siempre me he jugado muy raras tanto por v como en persona y creo que le he ganado todas de momento de poquito pero le he ganado siempre me ha listado muy raras y bueno como veis este señor para que me conozca siempre hace o sea de lo que lleva siempre lleva spam o sea da igual le gusta jugar mucho con el tema de las contracargas de posicionar muchas unidades y decir si me vas a cargar aquí te voy a contratar te voy a hacer esto y luego te voy a hacer o me gusta jugar mucho eso en su momento jugó con imperio cuando jugamos un mirror en salamanca y jugaba con eso con el tema de las órdenes cuando los pistoleos tenían luego jugó devorador también creo que en su momento con unidades el año pasado jugó bestias muy raro con tal y también está jugando por v bastante esto el tema de muchas unidades ya más inmortales en veros tauro llevaba más inmortales e intentaba jugar con eso bueno esta vez ha cambiado un poco las cosas sí que verá que el nombre es gigantesco o sea yo no entiendo por qué es tan largo lo que pasa se llama así de verdad o se lo inventa no sé yo sé que se llama pero a lo mejor que se ha quedado o yo que sé pero bueno lleva dobre master es verdad que estuvo jugando un master piro y a mí me faltaba algo y el master de alquimia pues le añade eso muchos basals como veis lleva 80... fíjate no lleva 140 basals no lleva ni una con arco ¿no? no 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 este señor tiene sus intenciones muy claras esto te va a abrumar te va a meter muchas unidades en la cara en planetar y decir mira si quiero huyo o si no o te contra cargo y te va a meter varias contra cargas elige a ver si puedes administrarlo hay muchas cosas luego otra cosa que no sé si... no sé si te aparece a ti pero a mí los puntos me salen a la derecha si salen los habrá puesto en el new recrude al revés pero bueno no sé que cosa más rara y eso lleva los dos de anointed con armado en manos y los dos inmortales vale pero que es bastante es muy molesta o sea él tiene claras sus intenciones la misa esto le parece molesta la de silvano que me parece muy molesta la de silvano porque lleva dos hordas de 23 forest rangers dos unidades de 10 kurnaus y luego lleva 6 kestrel que es la que tiene unidad de la que sudas un poco pero cuidado y luego los 9 centiles de rigor con... pero escúchame a mí a mí a ver es una lista que es bastante molesta porque entre las dos de hansel y las dos de rangers y los kestrel knights que esto te los hace en la vanguard y te los mete por ahí pero en realidad la lista es... va corta magia para mí porque tiene tres hechizos de adeptos bueno, lleva lo justo pero claro para llevar adeptos hostia yo prefiero llevar un master chamanismo 6 hechizos lleva para mí eh 6 hechizos lleva si lleva 2, 3, 4, 5 más el porta hechizos que oye que está muy bien pero yo soy el primero que para un adepto de chamanismo a lo mejor prefiero meter un master sí que son más puntos pero es que hay algunos hechizos que te condicionan pero bueno oye que está muy bien eh... yo que si lleva menos disparo te cojo la mano mejor vamos a jugar señor pues entonces contra quien no vas a jugar es contra el nano o si? eh... a ver el nano lleva cada punta yo por ejemplo a mi no me importa jugar contra este señor que hay mucha mierda eh... una MSU lo que a mi por ejemplo me molestaría sería a lo mejor los Jorge Warden sabes? o los flencanos a lo mejor no son caros cada vez entran más cosas en enanos tío ya hay un punto en el que voy a tener que dedicar una pantalla entera para la filosofía de novena novena tendría que cortar no reducir en puntos sino recortar más unidades y demás no puede ser que que entre que te entran no se cuantas cosas ahora el juego tardaba mucho más una MSU enana ahora tarda pero vamos para aburrir eh... pero bueno eh... así comentar alguna más me mola me mola la lista de Bretonnia porque lleva otra vez lo que decía antes doble señor esta vez pues repetimos el esquema de hipogrifo con Lady Scurtier y el Fainite si que es verdad que este Fainite no es el de Caballero Verde es el que si no recuerdo mal eh... el que va con lanza de caballería y tiene múltiples dos si no recuerdo mal eh... me parece que la lista esta es muy rara porque mira lleva los Ordo Wardens lleva el bloque de Feudals pero es que lleva eh... los Ordo Wardens que son los tíos que van con fuerza 6 y demás y son baratos tíos es que me recuerda a este tipo de unidades a las de a las de Silvanos a las que comentaba antes las de Leña no me sale las de Forest Rangers al final son unidades baratas son bastantes cuerpos y no llegan a los 500 puntos si pero para que yo veo yo veo su lista que es un poco de ir un poco a a dos a dos a dos porque ya dos escorpiones lleva también una unidad grande 28 arqueros con arco largo pero luego lleva lo otro no se a ver yo creo que te va a coger te va a marchar 15 con la de Mena y apáñatelas o sea porque te tiro todo ahí o sea o les hieres al 5 o tienen regen de 5 y más 1 impactar por el Horizon o tienen un más 1 especial porque depende de lo que pegues igual pues van a tener ya especial de 5 o o yo que se sabes no se no me disgustan yo mira así comentar y ya si quieres vamos a la siguiente el caótico vale ha decidido que oye ya que puedo jugar un mundial porque no puedo llevar los tres chosen lords de los tres tipos que pueden existir con sus dos cojones porque lleva el señor con el tropic en caballito lleva un carcadán con armas en manos y que vale que es verdad que no lleva la burning pero bueno lleva un señor con armas en manos y la cleansing light juego eso bueno con eso y luego lleva aparte un chosen lords a pata volador vale que era el chaval uno y el repetido en plan de yo llevo mis tres señores yo creo que están muy bien pintados los tienen bien pintados y luego si eso llevo una de force on contamination para tanquear y que se pongan ahí los red ones otra de red ones chosen lords y ya pues jugar tanto con los chosen lords ehm con pride ahí dentro del carcadán los guerreros con el redless y ahí mete el señor volador y y yo juego a esto en plan de juego a esto va la magia super simple mi señor de juggernaut y yo que sé mi bicho con alas los tengo bien pintados y ya está si total eh venga vamos con polonia polonia el coco viene el coco ehm para los que ya habéis escuchado el podcast de los tier list pues eh abrazos con altos elfos es raro ver a este señor con altos elfos yo por lo menos personalmente si me la he visto con imperio y sacando los dos muy sólidos con demonios también pero y con bretonia no está furio ni alguien tiene que llevarlos con bretonia también está jugándolos eh es cierto si señor con bretonia también está jugándolos está sacando bastantes buenos puntos entonces bueno pues le ha dado el testigo del imperio a a otro señor que lleva dos miles de 30 bueno 29 flagelantes más luego la imperial guard con armados manos eh cuidado si a ver si quieres comentamos primero la de abrasus y después la de imperio porque y sabes que pasa que la de abrasus es como es la el esquema de furion no, no, no no tiene nada que ver porque oye primero lleva ehm un commander en carro de leones eso lo primero en vez de llevar el chapado uno más repetible que que en vez de llevar el tío de chapado uno más repetible claro pero va con otras cositas porque aparte tiene el ring of the perth throne que te quita el objeto mágico no lleva el adepto de fuego pero lleva le monta el tío este en carro de leones sabes pero el el grifero y el y el otro van igual no 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 o sea si entiendo que el grifo lleva cosas parecidas pero el señor lleva con la lanza lleva eh lanceros que no llevaba el otro más o menos el resto es más o menos igual pero lleva en vez de un frigo de hielo lleva un frigo de fuego lleva uno de fuego pero al final si es que lo que digo es el esquema yo me refería al esquema yo creo que no eh no tiene nada que ver hombre el esquema el esquema es igual o sea quiero decir no joder lanceros y el señor eh bsb para tanquear lleva un commander osea un señor en carro que ese señor no va a tanquear ese señor va a ir a cazar yo creo eh si el resto pues bueno ya cositas parecidas sabes yo creo que más o menos pero yo creo que juega a un poquito diferente sobre todo también con el high prince que iba de la lanza eh para ir con los lanceros y ahí presionar sabes el otro era realmente para disparar y juzganear tiras de hechizos y ya está sabes no un poquito menos yo creo que un poco menos esta es un poco un poco más la de lanceros más ofensiva sobre todo porque mira si es más grande pero bueno ehm mira la de imperio decida de ir con la otra porque esta de imperio eso lo he estado viendo que jugó justamente eh adam que fue jugador polaco también que no se si está jugando aquí no me acuerdo ahora después lo vemos ehm que jugó contra torcer el año pasado con condes contra su contra los imperios de torcer ehm jugó contra la lista de imperio y realmente es eso un bloque gordo vale que que lleva los los halvers lleva eh los tres carricoches lleva la otra vez ahora lleva eh un carricoche lleva el carricoche de distacting y lleva el carricoche de eh odio y los porta hechizos entonces al final es te juega el bloque gordo de alabarderos el bloque gordo de de hiper igual con armas humanos y las deudes flagelantes se van con el la la pelota de de ocho se puede beneficiar de todo si y realmente pues eso entre el master div y para para las monopeanas y si eso el bloque offsuna pues si hay algún algún personaje ehm se pone muy molesta por el distante eh incluso otro hechizo más en el crown of the wizard king eh chapa del uno eh se va a poner ahí muy molesta las de milicia igual como son light troops yo solo he visto eso de ir a cazar cositas de disparar que si vas a subir que te tanqueo te bloqueo y luego ya te entro porque al final es cuatro bloques gordos con arma o sea con arma no más a la barda sabes más las de milicia que son las pipas disparos y adicional que no es moco de pavo se ponen muy molestos tanto eso con los bufos esos bloques ojo ojo y sobre todo los flagelantes también eh tíralos sabes que el problema es ese que te vas a poder jugar con los bloques a empujar que te quede un único que no vas a romper tres bloques no lo vas a romper que son los flagelantes y limpiar el agua con los personajes con el personaje que chapa al uno eh incluso con el bsb si quieres meterlo ahí eh no lo vas a romper sabes que bueno el bsb irá con el household sabes seguramente o incluso el el otro ahí pero que no lo vas a romper odio y ya por los bufos repetir y si no repetir y ya aparte tiene un menos uno para impactar xxx sabes mmm me mola me mola porque no tiene lo típico cañón no lleva tanque no lleva semigrifos que te dan de toda infantería te voy a empujando y ala ala si digamos que salvo por los State Militia yo creo que a esta lista le cuesta mucho ceder puntos si porque al final no me coge los puntos es que el agua es dura lleva muchos puntos en personajes que al final dices si no pillo el carro que es lo normal que no pilles el carro o los tal o porque lo tumbes en magia o disparo eh tiene bastante cuerpo por tanto el disparo ligero pues lo puede aguantar bien es complicada de entrar a esta lista eh me parece muy rocoso si 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 y hay que estar listo que tu te avanzas los 4 bloques y a ver como los paras amigo si de hecho eh un flagelante te quedas ahí parado tío mazidi que jugó con ogros jugó contra el en el WLTC y esta por ahí un video suyo la verdad que esta bastante bien y le costo de cojo osea que creo que al final se mató las de milicia mató las máquinas o algo así y una de flagelantes creo y creo que más o menos fue el 10-10 o 11-9 y ya esta es que no podia meterse es que decía es que lo meta es que esta la cosa si que el utiliza las de flagelantes para pinzarte en plan de yo te las pongo como de cebo entre comillas y si tu quieres entrar ahí mmmm buena suerte amigo porque me va a quedar aunque sea un muñeco porque es raro tirar 30 tíos de una salvo que pegue infinito porque tengas empatros por carga como yo que se una toro star y aun así te costaría el carro en coche de distracting el odio el odio repetir ir especial de 5 y luego ya pues te pones con master db y si quieres o incluso el arco en el aprendiz de alquimia que lleva dos hechizos de alquimia te pones mas chapa en la de la de imperial war o te pones repetir ir y el este de gloria of gold si quieres sabes osea mmmmm ojo que tío y luego pues el hechizo que le haya salido al general con el crack de wisen king y ponte sabes si si pero bueno muy molesta muy diferente mola cruzader cruzader me gusta la lista eh me gusta mucho me gusta un montón si porque lleva doble minotauro tío doble minotauro y sobre esto un saludo a alberto nuestro alberto que mira que lleva aquí la corona te juro que envía el callo te voy a llevar una corona del burro king y le voy a decir aquí tienes tu crown of autocracy albertín pero me acuerdo que dijo pero como no me habéis dicho de meterlo que es que era algo ese si a nadie a nadie se lo ocurre macho la maravillosa idea si pero la verdad que él llevaba dos de ocho chones este hombre son te lleva una de seis que por 750 puntos al final pues es una pollito que mira pues si lo pierde pues lo perdió mala suerte a ver la lista es te meto doble minotauro en vez de una gorgona más pues el porta lo subo a a minotauro master turismo eh perdón ese minotauro no es porta de batalla es como si en vez de la gorgona metes a un minotauro de warship el otro shift va a ir con los longhorn con armado humanos tiene los seis cerditos una gorgona blocazo de wildhorn que ahí meterá perdón no ahí no no meterá los los minos o entre cosa a lo mejor uno si eso tampoco y los mongrel ahí es donde meterá los minos sobre todo por el tema de tener parada tener un más cinco a resolución por el legion y luego ahí meter los dos minotauros si quieres o incluso uno puede ir a su bola y algo así le jugué yo a jorge al video informe que saldrá eh pasado todos estos vídeos del fc y tal el año que viene y llevaba eso una unión de mongrels con con legión y llevaba doble doble mino ojo ya ya lo veréis y luego hay una cosa que quiero apuntar que no sé si es algo de lista o no pero es que lleva pagado doble greater totem bearer o sea si te fijas lo lleva en el shift time y en el best en el beast y que pasa pues realmente o sea quiero decir los totems igual los quiere tener dobles eh ojo eh si puede tirar los dobles a lo mejor pero no sé si es si es fallo o realmente lo quiere llevar a lo mejor por el tema de rango y demás sabes mejor llevarlo en un lado y luego llevarlo a otra no sé puede ser puede ser en serio verdad que me parece también curioso que la de ambush le ha metido el banner of the wild hair en vez de a lo mejor disciplina por si acaso paniquea sabes simplemente para tener eso un turno tener fuerza es más un ataque más una fuerza más una fuerza más una fuerza fuerza 4 fuerza 5 voy a poner con fuerza 4 fuerza 4 bueno me parece curioso sabes porque la otra guarda sí que es el normal pero es que no lo sé tampoco no sé cuál es el plan suyo pero bueno muy molesto eh al final es un bloque de wild horn el otro de mongrel que puede ir ahí los minotaros que seguramente vayan vaya por lo menos un minotaro el otro a lo mejor puede ir por su cuenta sabes 5 más 4 más 3 es 3 es 4 el chiste empleado como una gorgona que más y luego el locazo de longhorn más los cerditos también hay tantos cerditos y eso venga seguimos bajando eh si quieres mira de polonia así lo estáis viendo eh polonia si que nos vamos yo creo que a tomar un poco más de tiempo vale eh que ya más o menos una hora de 16 chicos eh porque al final son listas joder son por no decir uno de los mejores equipos del mundo vamos a adaptarnos ahí que bueno este es eh Marcin este me suena pero no sé si ya me pasa el juego y y bueno eh así comentar lleva un señor en con la burning vale eh con especial de 4 vale eh más cosas ¿no? porque la que si eso daba daba más una especial un carrito eh eh mago en carrito aprendiz con el book of a great master y bueno el combito que está guay poder tener heroes heart chapa de unos eh si tienes chapa de unos antifuego y tienes cuatro tacrofora 5 y es como un adepto está bien esto está bien por 372 puntos luego lleva el shadow chaser que a mí me gusta muchísimo me gusta muchísimo a mí eso además me jugó dos eh Pablo en el TN Pablo desde aquí un saludete Pablo de Valencia y son muy molestos tío porque son baratos y se te cuelan tienen vanguardia pfff son un poco si la verdad es que se siente el shield breaker y demás muy molesto yo me acuerdo que si no me jugó un lore en monopeana y luego aparte eh jugó un bárbaro de estos o sea se puede parar lo gopo lo gopo del bárbaro es que va con fuera 5 pero AP bajita entonces la shield breaker le va pa'l pelo porque es mmmm no tengo un arma no necesito tener más fuerza porque ya tengo fuerza de base lo que necesito es AP entonces es un arma que es como perfecta para él si eh luego pues lo que hablamos de los bárbaros que son súper baratitos 31 bárbaros con arrojadizas emparejadas y estandarte marcha triple ehm luego 10 barbaritos para también poder meter ahí el chosen Lord que realmente va a ir ahí porque si veis el resto de la lista no puede ir si con el icono ya que eso va a llevar dos hechizos de 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 evo que realmente es súper poco no lleva bueno tampoco tampoco lleva dos hechizos de evo lleva el battle shrine lleva uno gigante el porte hechizos del este el hechizo del gigante y el battle shrine que también tira otro hechizo eso oye tampoco es tan poco osea no es tan poquito luego lleva pues un mix un poco de todo un forsaken para el flanco débil las dos de feldrax este no sé si es con el que jugué yo el año pasado es que no me acuerdo tío ya lo miraré a lo mejor ahora lo miro y lo pongo ehm me gusta porque tiene un poco de todo lleva 5 hechos incluso del last los 9 flyers que ahí puede meter el barbarito y y correr por ahí el chosen Lord también puede ir ahí con el skin in last y bueno oye sí que es verdad que no pega nada muy fuerte sabes salvo pues eso bueno los bárbaros que llegan con el battle shrine se ponen con bastantes nudos es una unidad de 40 tíos ehm pero bueno no sé los chosen y demás apoyitos y tal está curiosa la verdad muchos apoyos y un hechicero del caos llevo un bárbaro del caos llevo un unidad de bárbaros a pie una unidad de bárbaros a corcel llevo unos fallen lleva 8 perros llevo un forsake 14 unidades repite la de feldrax perdón pero quitando eso luego lleva un battle shrine un gigante 5 chosen a pie 9 fly o sea yo decir o sea a mí me dicen que este señor le da un botón que randomiza su lista y me lo creo pero no tampoco lo creo porque lo tendrá muy bien pensado sí sí esta gente son enfermas del juego no creo que lleve nada al azar no yo creo que no y la verdad es que me molan porque tienen así de todo y está sí ese tipo de listas molan es otro rollo no es lo típico hechos en night y Forsaken y por lo demás sí nada el señor Lapa Lapa amigo del Astra amigo del Astra pues bueno como veis así lo primero más destacado lleva doble Tatín Tatín iba a decir Katín Katín uno con rocke y uno con lanzallamas y luego bueno lo que hemos estado hablando en todos estos vídeos de que lleva los infernos warriors con el blunderbush con el bastión dentro ahí llevará el el visir el bsb que entre toda la armadura el clima del east con el aliento esa unidad no la vas a tirar casi nada el overlord que es el que a mí como me gusta que lleva Lugas Dice Lugichan es que casi no le vas a hacer heridas porque es que entre la chapa la especial repetir un dado con el Lugas Dice que puede ser perfectamente puedes decir pues el Lugichan que es el primero y luego si no el Lugas Dice se pone muy molesto y luego pues el el profeta con Master Ocultismo te acuerdas iba a decir te acuerdas Esteban Master Ocultismo pues mira Master Ocultismo con la tablita el tema de lo de los dados Master Ocultismo sobre todo también poder ir a la cara muchos hechizos muy molestos pero bueno yo creo que intenta jugar un poco el Baja Lacha Permanente es muy molesto especial de 5 es una unidad como los Disciples of Lugar pues bueno pero en 23 Infernal Warriors también se ponen duretes el Baja Lacha Permanente que comba con su propio hereditario para bajarte la HA por cada token que tengas cuidado cuidado y luego tienes el el doble Cadeen que a mí me flipa porque lleva uno con lanzallamas que con su propio con los toquecitos que pone en él pues comba muy bien el Rocket Battery que va guay y luego lleva el Torete que ya lo has dicho tú cuidado y que lleva también ya de paso pues si acaso 26 Lugars con armado en manos que es también la pegada que faltaba sabes que no ha metido ahí el Bastión con los Brunders Blues que ya es algo que habíamos visto en otro arquetipo de lista si yo creo que llevo un bloque un marcado apoyos por fuera sí y y y nada luego el Bretoniano este no sé quién es porque el Pior a mí sí que me suena el Nick macho pero no sé de no sé de qué el Piot Piot es que el Nick a lo mejor no ha salido o algo a lo mejor a lo mejor lo ha puesto y no ha puesto el Nick es curioso porque no lleva no lleva caballero verde como llevan otras listas pero sí que lleva los Robin Hood lleva dos unidades sí y lleva lleva doble Lord pero lo lleva uno en corcel vale y lo lleva BSB baratito con Generosity y luego lo que sí lleva quedaba quedaba Generosity vale o sea va con la lanza esta de fuerza 8 en carga que luego se queda eric quedaba Generosity no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo no me acuerdo exactamente pero bueno al final supongo que el BSB con lanza chapa de unos para ir con los tres de feudales y lleva el banner of Roland para el más uno especial en cuando carga cuando llega entonces eso con los ocho quests cuatro penitentes no sé lleva un hipógrifo super mega buffado inmune a a las múltiples con el Tabardo la Ghostly Ward santo para tener cinco ataques con chapa uno más repetible y lo que comentaba el paladin como contra mágicos tiene más uno especial comba con la Ghostly en el sentido de que si le pegas mundano pues chapa uno más repetible y si le pegas con mágicos va a chapar al tres más pero tiene más uno especial entonces se pone un especial de cuatros muy duro muy duro pero es que son 760 puntos por un por una miniatura de cuatro heridas sabes que es cada herida cada día que le hagas este tío o sea vale oro pero con druidismo el Tabardo el Loose Force va a ser difícil tumbarle sí 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 y no sé la lista si me parece curiosa porque lleva dos cuñas gordas más la de Quest y luego pues tanto Lady y la Cordero de Dan que ahora elegía hechizos creo recordar sí bueno esos son los penitentes y eso no sé me parece así curioso la verdad la verdad que sí sobre todo por el tema de los alqueritos y tal no sé si es que a lo mejor bueno a mí me mola mucho la lista que viene ahora que es la pajarería de Transilvania y nunca mejor dicho y este señor siempre ha jugado condes y siempre ha sido fan muy fan del doble carro negro y es que fíjate hasta qué punto tiene que llegar el carro negro para que este señor no lo jude o sea quiero decir que a muchos es probable que no suene pero este siempre le siempre en sus listas siempre he visto entre uno y dos carros negros siempre entonces bueno en esta versión ha optado por ya te digo la pajarería de Transilvania lleva dragón zombie lleva doble curtier en monstruos revenant obviamente pues de la línea de sangre del dragón sangriento para llevar el máximo de chapa posible lleva uno con chapa de doses y especial de cincos y otro va con chapa de unos contra mundano o sea contra contra no mundano pues va a chapar peor y irrepetible entonces no se van de madre de puntos es tan guay y los llevan con el Mesh Menace Engage que si no se ve mal es el menos uno al liderado entonces eso combado con el miedo pues cuidado eh lleva un dragón con con la Crysin Light de una labarda en un holly tom en un holly tom para llevar también el el los con los rides el doble mover que eso va bastante guay lleva un aprendiz de evo para repetir impactar en cualquiera de de las unidades que lo tire va a ir bastante guay lleva básicas palmeras en plan para pues eso pues para tirarse un curar levantar y poco más lleva doble doble de lobos con campeón que con tanta unidad voladora pues le va a ir muy bien y lleva un terror y tres vampires spawn y aparte de los espectros que lleva nueve nueve a caballo y nueve sin que que te iba a decir eh así hablando el tema de la magia los espectral hunters también eh el champion también sí también llevan campeón es que al final no va tan cojo mágico como parece ya estaba pensando eh digo tiene pocos pero en realidad no lleva doble aprendiz de de evo que lleva el negro que seguramente se quiere el curar por el tema de que puede curar dos heridas sí y luego se queda la de repetir impactar o el otro curar en el curtier pero bueno ese no lo creo luego lleva el crear una unidad por el general luego lleva el aliento de ocultismo llevan un hollyton y luego lleva el doble y que ese es el ese sí que tiene también curar ¿no? ¿cómo? el aprendiz de ocultismo es nosferatu que ese sí que tiene el también tiene también tiene el curar gratis entonces es que cuidado dos lleva dos tres tres cuatro cinco seis siete hechizos más el porta hechizos de levantar más el de mover más el de volar perdón son eh uno dos tres siete siete hechizos más dos porta hechizos ojo que tampoco está tan manco eh que si se quiere se puede quedar eh triple levantar seguramente ¿no? y luego los otros en general lleva lleva tres más el porta hechizos porque es es el por ser general el aprendiz y lleva el nosferatu que es el tal y luego el en un hollyton ahí llevan cuatro y luego hay un que es aprendiz cinco lleva el negro otro seis y luego lleva doble doble compra se pone con diez hechizos casi nada una lista que parece que que ni fun y fa cuidado si la verdad es que si y eso y llevando pues eso todos los apitos como los Shiggy Horror los Vampire Spawn si un poco así bastante molesta eh lleva una, dos, tres, cuatro, cinco cinco unidades voladoras sí sí y que al final con los Rage con el volar es que o sea con los movimientos mágicos ¿sabes? no me acuerdo que hechizos tenían los Spectral Hunters porque ahí ya sé que no me acuerdo y no se los he visto a mucha gente jugar no sé si te acordarás tú pues lo tendría que mirar porque te digo como he estado muy centrado en Reyes me desvinculo un poquito de de los Condes pero vamos no le va a faltar ni de buffos ni de buffos no eh vamos mira me lo pongo aquí si lo tengo aquí eh Vc a ver lleva ¿dónde están? están aquí abajo del todo la gente me va a matar me va a matar va a decir mira aquí está puede llevar el de subir fuerza de cosmología eh y AP bajar R de evocación y volar con Witchcraft con Witchcraft volar con Witchcraft también ah vale pero ese lo tiene sí pero es que el de volar con Witchcraft ya le puedes llevar con los espectros normales sí pero que incluso con los Rage puedes coger el de una herida auto o el de menos dos menos dos o sea menos uno menos dos y volar o sea al final tiene hechizos para meterse en combate si quiere eh ojo que si quiere se puede meter tiene bastantes hechizos para buffarse en combate digo sí 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 ya te digo que buffos ni buffos no le va a faltar tiene bastantes eh me mola me mola el poder elegir un poco de todo la verdad sí la verdad es que con el libro con el update que le metieron le dieron mucha mucha hechizos al libro sí y sobre todo eso sacar listas así diferentes y luego después de este tenemos al tujatek o tutacek un poco más que es el silvano este lleva mucho tiempo jugando silvano y y lleva eh lleva dos tíos bueno uno es el forest prince y luego lleva un druida también en águila lleva varias unidades de de breyer manders vamos de las hermanas estas lleva una de una de doce play dancers eh un tío con chapa repetida repetible joder repetida con en corcelito una lista curiosa un poco rara sí a ver eh lo primero yo creo que el forest prince en eagle king la que tiene hardtar y demás este lo pueden meter tanto en los huntsmen como en las maidens eh o simplemente taparlo eh luego luego el otro a él le encanta jugar la de blade dancers vale luego pues eso el chiftein lo mismo el que va a porta pues puede ser un señor que tanquea es verdad que a los polacos les encanta el de uno más repetido sí les gusta mucho les gusta mucho eh master turismo aprendiz chamanismo eh otro eagle king o sea puede juntar los dos unidades incluso puede pues eso a esta gente también es verdad que lleva los dos los dos arcos no eh solo lleva uno solo lleva el de el de el bobo no lleva el de venenos vale sí que es el el virote gordo sí el señor aprendiz vale y luego pues eso un aprendiz en unicornio con dos hechizos o sea bueno también ha sido muy curioso un poco de todo tanto eso el eagle king también se puede meter en los hit riders como scoring no sé un poco un poco todo sí que es verdad que ya no lleva el el bsb en para ir con los blade dancers yo creo que ha preferido adoptarlo por este lado eh y al final pues eso se puede poner la unidad de hit riders que creo que le viene en v jugando y le pegó un buen repaso a a un rey funerario porque al final este se te avanza mucho te dispara un poquito con sus apoyitos de levantar se mete en todo el fragajo que quiera y pues bueno luego el príncipe que es bastante molesto el destiny skull más las eh las blades que se pone con fuerzas o sea el open might es la antigua titanic might y con las silver blades pues eso se pone bastante bastante y y eso eh no sé me gusta este señor siempre juega muy bien si a mi ya me ha repasado alguna vez que juego con él eh mucha magia pero oye yo cuatro cinco seis siete hechizos oye está bien o sea bueno tampoco tanto magia pero bueno un poquito de toto sí que es verdad eso lo que he dicho antes que a esta gente les encanta el el aprendiz de chamanismo en plan de va por ahí volando sabes y ya veremos se puede tanquear y bueno sin más eh ah y el general que va que tiene el horn of the wild hunt que era creo recordar que las unidades a seis repetían la carga o algo así de caballería creo algo así era lo tengo por aquí está curioso eso sí la es que la lista es la típica lista que probablemente infravalores sí sí pero luego te acaba sorprendiendo sí